Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el mejor texture pack PvP para Minecraft Pocket Edition. Os voy a enseñar un poquito lo que trae, ¿vale? Por aquí tenéis las armaduras y por aquí tenéis las armas, mis chavales. Mirad cómo es el fuego y como cuando os ponéis encima del fuego no aparece, por lo que PvP ahora sí es clave. Luego aquí tenéis un poquito, que si, la caña tal, las espaditas, todas muy para hacer PvP y lo que más me mola sinceramente es la armadura de diamante Encantada. Es clave. Toma. Por aquí tenéis los diferentes tipos de bloques con sus minerales, como veis es todo muy PvP. Bueno, y como veréis ahora, cuando os enseñé el texture pack más a fondo jugando unas partiditas, veréis que este pack aumenta los FPS y es 100% verídico. Porque he activado lo que tiene Windows para medirte los FPS y lo estaréis viendo en la parte superior. Os dejo con los clips y os recuerdo que tenéis el link directo a Mediafire en la descripción. Así que pasaros, pinchad y llevaros un pack PvP. ¡NASI! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!